Hoy cocinamos mejillones tigre. Los ingredientes que vamos a utilizar son mejillones abiertos al vapor, cebolla, ajo, pimiento verde, harina, leche, tomate frito, pimienta molida, nuez mozcada, sal y aceite de oliva. Todos los ingredientes completos, como siempre, al final del vídeo. Primero vamos a quitar la carne de los mejillones y vamos a reservar la concha. La carne la picamos muy picadita y la reservamos. La concha la limpiamos bien, le quitamos todos los restos que queden. Y la reservamos también. La secamos bien con un papel de cocina. En la picadora vamos a poner los ajos, la cebolla y el pimiento verde. Lo vamos a picar todo muy pequeñito. Ponemos aceite en una sartén y vamos a freír la picada que hemos hecho hasta que esté dorada. añadimos entonces la carne del mejillón que tenemos picada. Le damos unas vueltas. Añadimos el tomate frito. La salsa de tomate frito la podéis ver aquí en este canal. Dejamos que se haga unos minutos y añadimos la harina. Le damos unas vueltas para que se dore la harina también un poquito. Y vamos a ir añadiendo la leche poco a poco mientras vamos moviendo hasta terminarla toda, procurando que no nos queden grumos. Le ponemos un poquito de sal, pimienta molida y nuez moscada. Y la dejamos hervir unos minutos hasta que espese. Y veamos que se va despegando del fondo de la sartén. Ese es el momento en que la retiramos del fuego. La dejamos templar un poquito y vamos a ir rellenando las conchas de los mejillones. Le ponemos bastante que quede con una buena pancita, que queden gorditos. Los dejamos enfriar completamente. Y después los pasamos por harina, solo la parte donde tendrá el relleno. Lo pasamos por harina, por huevo batido y por último por pan rallado. Los freímos en aceite bien caliente. Y cuando veamos que están doraditos, los sacamos y los dejamos escurrir en un plato con papel de cocina, para que escurran bien el aceite. Y ya tenemos una rica tapa para disfrutar. Están buenísimos. Si os ha gustado el vídeo, os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal. Y os espero en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!